Hola, nací en Tío Cuarto, es estudiante de Derecho y Comunicación Social. Sus cuadros realmente de poema son parte del delegado de Inglaterra. La historia de Marcos fue asesinada por un universo, José Gilberto Livini, en 1976. Hasta hoy, sus restos continúan desaparecidos. Aprovechamos para que los recursos saludos a sus familiares que nos acompañan de alguna u otra manera en este día y que en horario de este camino de mi memoria han estado presenciando. El tiempo es una nueva mañana, que no puedo apretar, que la aleja se evapora, sin decirme qué está, qué es y qué va a ser. Que mis 20 años son pena, un cuarto de mi vida, ya que no importa quién, me quiere dar un beso y no descarga Dios. Que mi ayer duele mucho, que puedo vivir de mi hoy, hasta el final y sin gastarlo. Tiempo de la doctrina, de sueños, de dolor, de muerte y de sol. Llevándome tan rápido que no puedo mirar lo que hay en mis pensados, después de mis calles de cilindas. Tiempo de la doctrina, de history, que voy abrar. Una semana y cada día. Un año y cada día. Sos pobre de hoy. Yo quiero decidir hacer o decidir. Tiempo de la doctrina, ¿a dónde vas? Ana María Villanueva, 25 de mayo de 1973. en el mundo. Brindemos un gran agradecimiento por la presencia de todas y todos y también estamos finalizados de esta manera en la conmemoración por el dinero de la memoria y por la verdad y la justicia. Y en el tema, este 24 de marzo, nos invitamos a las calles, a apropiarnos nuevamente de las calles y de las plazas, a interrumpir a través de los establecimientos educativos en las organizaciones sociales y derechos humanos por la justicia, la soberanía y la democracia. La memoria y gente estén en las calles conectados a nosotros. A la iglesia. Muchas gracias.